No soy la persona indicada, si quieres pásame tu información Sigue ese interés, diez para nueve, le caen los cuentes por su cartón Mexicana pero la rompe duro, no quieren problemas, serán muy culos Las personas que se metan con lo mío quieren morir y eso ya no lo dudo Que dolor, que delirio, sabes que yo soy la primera y tu cero la izquierda que frío Pero se calienta cuando me empino, mamacita dime quieres juzgar Con esta 40 la pongo a bailar, el tamborazo se deja llegar Y como tú quieras yo quiero quemar, quiero quemar con la Mari Quiero mirarme bien body, quiero andar como loca vestida de Fendi bien sabe Las cosas se le complican como un volcán explotó cuando pata y me excita Sin un señal de la cuera, yo soy la morena con mis banderas se la rifan Y con mis clicas pues todo tumbao' y mi hermano con las frescas de lao' Que no se metan donde no han subidao' Por mi familia yo me enfrento juzgao' Que no sabían que era perra, que no sabían que conmigo se gana la guerra Con mi gente se la pelan, licos cuero que sí cuenta Si quieren tirarme y no quieren guerra lo de guerrero lo llevo en la pena A mi familia yo la defiendo, si cruzas la línea te suelto mis perros Ando con la vez y la mochila con las vacas con puras que siguen que no hablamos con las ratas Eres TikToker, tú no eres gangsta, bájale un poco a tus novelas Unos cuantos por ahí que me deben billetes, luego me mandan fotitos con cuetes Ay que chistoso se ven los niños, eres un flaco perro landiño Ese poquito de feria si yo quisiera ya la tuviera En realidad no vales la pena, yo no lastimo a una nena Para ti es mucho dinero, para mí es solo una cena Tú siempre serás mantenido, yo sigo aquí soltando la crema Allá pone brasca y yo tengo una güera, si no le contesto se me desespera El fin de semana se pasa en loquera, por eso la tengo en lista de espera Durando ando con mi combo, soy real, yo nunca me escondo Cada vez que me tirando rompo, si me aloco lo hago que haga prom prom Mamesita dime quieres hookar, con esta 40 la pongo a bailar El tamborazo se deja llegar y como tú quieras yo quiero quemar Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!